El cliente en un link de información A ver Se reaccionó Se reaccionó Se reaccionó A lo del COVID Es que Es eso, yo también lo miré Lo busqué Y ahí salió Estaba Esa por ejemplo No sé, yo cuando lo vi Estaba En plan blanco y negro, ¿sabes? No sé si se veía a color El cómic este Ah, vale, vale Claro, no sé si Creo que después me suena a que lo hicieron en color No sé Pero Sí, salada Aquí está muy bien Dibujado, ¿eh? ¿Pero qué estás hablando? ¿De lo de mi neta? Sí Ah, ¿sí? Sí, sí No, y es que ahora que yo lo estoy rememorando Creo que Incluso está animado, ¿sabes? Sí Había también una animación De que estaba en su cuarto No sé qué rollo Y ahí se la tiraba también Ah, ¿sí? Es que yo he visto ambas versiones ¿Sabes? Ambas versiones ¿Has visto mucho ya, eh? ¿Has visto mucho? Lo busqué, lo busqué Y ahí salía... Y... Claro, lo que pasa es que haría un poco de spoiler Creo No, 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 no No digas nada Pero hay una que... Es la que de momento Más que la otra, ¿eh? La de... Ya, hay cosillas por ahí Hay cosillas Pero el COVID vivo también, ¿sabes? Ajá Que... porque es que claro, Dani, es que... Es que cuando haces ahí, pues... Ves más cosillas Claro, es que con todas esas tías Con todo ese mercado Con todo ese arsenal da pa' mucho, ¿eh? Claro, da pa' mucho Pero si no encuentras de una, encuentras de otra No, he visto... Con el... Con el... No... El Todoroki Hay... Sí Hay varias que son con... Con el Momo, eh, pero... ¡Ay, Dios mío! Sí Ah, pero ¿en cuál? ¿En la de esa que ha pasado, Jaime? Sí, esa... Esa que he pasado yo Esa que he visto ahora Sí, eso... A ver, es que... Hacen combinación varios páginas Todoroki... Y la Momo... Guau Son los... Son los dos papis Jeje Además, ellos dos son los que llegaron... Sin tener que hacer la prueba, ¿sabes? Sí, es cierto, es cierto Por recomendación Así es como llegó a Jaime a grado superior, ¿no? Cuando nos conocimos Llegó por recomendación No, ves ahí todos variopintos Todos tenemos nuestras cosas Dijenme ahí El chico silencioso Me parece que era... ¿Alguien quieres...? Un genio Un genio Un genio en esa rama Un genio Un genio Era un prodigio Un genio Ni loco yo que era un Naruto ahí Que... Era malísimo Eras un Deku Sí... Eh... Hostia, hay gente que era aquí Me ves a mí Cuando son los días de examen ahí Que... Y digo... No sé nada, tal No... Y... Y... Todo silenciado ahí Todo calladito Que ya se lo sabía De su casa Había días que fallaba Había días que me decían Eh, Dori Yo... Voy a faltar una vez al mes Porque sí Porque sí Pero porque lo tenía calculado ¿Sabes? Claro, claro Yo tenía justo las faltas justas, ¿vale? Para que... No me pudiera perjudicar Porque... Para sacarte el título Tienes que asistir un porcentaje de horas Sí, sí, sí Claro Pues yo tenía las horas... Calculadas Era de esos, ¿no? De los que faltaban Pero los justos Para no... ¡Claro! Sí Entonces... Pues eso... Y... Y claro Los días que fallaba Eran días que... Pues ya era después de un examen O días que se acababa una evaluación No... O que... Que no enseñaba O que... Que ya me estaba hasta los cojones Y digo... Ya, toca faltar uno, ¿sabes? Y luego... Me hacía gracia Porque luego la gente me decía Joder, Jaime ¿Qué te pasó ayer? Y yo... Pues que... Que me va a pasar... Nada, ¿eh? Me he venido y puta tío Yo... Yo... Yo porque... Yo sabía que todo el percado Sí... Claro, lo bueno es que ahí no... No hace falta justificante Como... Sí... Claro, que justificante ¿Qué pasa ya? Claro, claro Y... Y claro... No puedo venir y ya está Porque de nada sirve dar un justificante Porque ahí falta... Si o si te cuentas, ¿sabes? Claro, es que yo te puedo decir además Yo te puedo mentir y decir Pues eso es que he estado malo He tenido que hacer esto Y es mentira ¿Para qué lo voy a ocultar? ¿Sabes? Claro... Claro... No, ya ni los profesores te decían nada Claro... Es que es ridículo Es que te van a preguntar ¿Por qué no has venido? Era el ojito derecho de Torrezano Jaja... El Gómez, ¿no? Me llamaba Gómez Eh... Sí... Era el ojito derecho de los profesores Le veía en la cara Y diciendo Pobrecito Si es que te voy a poner un sobresaliente a este chico Si es que es el mejor de las promociones Es el único futuro del STI Claro... Es el único futuro Y es que es verdad Era... 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 Era el que más notas tenía de todo Yo creo, ¿no? No había nadie más profesorado Yo me acuerdo cuando pasamos a segundo Que... Que... Pues Paco era nuevo profesor, ¿no? Si... Y los propios alumnos le hablaban de mí Y decían Y Jaime... Guau... Jaime... Es el que mejor no te ataca Si, si, si... Y Tai como que no quiere la cosa ¿Sabes? Estaba ahí... Si... Si... Y el Paco ahí me miraba con esa cara de circunstancia Como siempre... Jaja... 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 Si... Si... Y toma... Llegó segundo y... 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 Toma... Toma verga... Verga... No, el segundo es que fue todavía peor Porque encima tenía inglés convalidada Jaja... Ya... Ya tocaba un poquito a la mano, ¿sabes? Y el Danito jodido Porque encima él iba a la escuela a medir el idioma Porque claro, no lo tenía convalidado Y sabe inglés igual que yo, ¿me entiendes? Si... Si... Pero claro, él se tenía que joder y asistir Tenía que asistir al menos el primer mes Pero luego creo que decidí convalidarla Ah, ¿sí? No, generalmente yo creo que sí No, no me acuerdo O si no, creo que la hizo al final la asignatura ¿Sabes? Porque al final dije... Y... Claro... Y que a mí me costó lo suyo, ¿eh? La mierda de convalidación Ya... Es verdad, a ti te la dieron a mí, ¿no? Jaja... Claro, pero... Pero... No sé si te acuerdas que... Tuve que ir... Vamos... Creo que fuiste conmigo Tienes mucho tiempo El primer trimestre Estabas... Estabas quemado, tío Y... Y estoy diciendo... Yo falto, yo falto, bueno Y otros ya... Llamándote a hablar de... Oye, que ya falta mucho Y estoy diciendo... Ah, pero ¿y qué? Si no me dan esto... Es que... Es que... Es que es eso, tío Que le puedo ir... O sea... No tenía sentido, ¿eh? Yo sé que... Que eso tenía que estar convalidado Entonces, aunque no te haya procesado... Entonces, aunque no te haya procesado... Es que es mi derecho Tienes mi derecho Mira, sí, quiero mucha gente Uy, ya que tiene bravo Uy, ya que tiene bravo Sí, 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 tiene bravo Aunque... Había otro también que son tontos, tío Se metían a... A otros... O sea, había uno que, por ejemplo Se había metido a... A fall Sí Cuando ya había... Lo tenía convalidado, ¿sabes? Lo podía convalidar Y no, porque claro Porque supone que la nota te... Te... Te ponen un 5 En vez de poner... Sí De sacar una nota, ¿sabes? Ah, sí Entonces, claro Él quiso también, este... Ponerse... Meterse a fall Para poder... Tener la nota... Claro, subida Ah, claro En vez de un 5 Y claro, ¿qué pasa? Que al final... Fue lo mismo Porque al final... Llegó a un 6 O un tipo así O sea que... Tampoco le... Para eso es mejor convalidado, ¿sabes? Qué pringos Madre mía Madre mía Es que claro, es que al final... No tenía sentido La gente la... Faltaba por eso, ¿sabes? O sea, directamente... No tenía sentido Vale, pero él se ha llevado a los ciudadanes Claro... Sí, sí Hay situaciones que... Qué vergüenza Sí, que al final es como... Dice... Joder, pues he perdido tú un año para... ¿Sabes? Tal cual Está a la izquierda, Luis Está en el coche Está en el coche No, ahí dentro también ¿Muerto uno? Sí, sí A ver, detrás del coche No Se ha pirado, se ha pirado detrás del árbol Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, Dani Lo sé Hay más gente genu, ¿voy para allá o qué hago? No, aquí no hay nadie Vale Leo, detrás de la ruta Dani, ahí, detrás de la ruta Cuarto Está tumbado Aquí hay una moneda de estas Tiene que haber compañero Tiene que haber compañero todavía A ver, ¿es que ha detrás de los cabines? Dani, ¿quieres una escopeta? ¿Qué? Escopeta Tengo, tengo verde ya Perfecto Lo que voy a hacer es encontrar un botiquín Ostras, viene la zona, un botiquín Sí, no te creo ¿Y qué decís? ¿Que queda uno? ¿Qué? Según Dani, sí Joder No le veo, la verdad Yo le veo al otro Porque Jara es corriendo Se habrá ido corriendo Jara es corriendo Jara es corriendo Jara A ver, quedamos tres contra uno Bueno, tendrá curación Ahí hay camión, Dani Voy para allá Cierto es Sí, pero no tengo vida Pero eso te da vida, Dani Anda, es verdad Qué putada Gente delante No, me da escudo No, te da vida Ah, sí, me da vida Qué putada Guau, me da vida Ostras, no estamos bien No No, tío, no Dale, dale, sapirón, sapirón Hostia, currad Sí Están desplazos entre ellos Al que le doy yo un franc a uno, tío Yo voy un poco por derecha Es que no los veo, tío Con la tormenta esta no veo nada Yo un poco Dale un poco Pintado A ver, tío, es que están los tres aquí que vamos Parece que van a ganar un premio cuando me manden, tío Hostia, te han dado, Dani No Ah, no? No, pero te han disparado, no? No sé dónde Acaba de decir Es que está, está con ellos Están... Se han pillado, se han tirado Es diferente, ¿no? Sí, sí Sí, sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Ay, Dios mío Que este colche ya Y baja Sí, he bajado La gana Hombre que se han pesado, no Bueno, pues aquí Al otro punto muero Al otro punto muero Al otro punto muero Vale, lo veo Buah, no les veo, tío Mejor ¿Y qué es esa botella que llevas, Dani? ¿Eso qué es? ¿Esa qué? La botella Esa botella Esto te cura escudo Cura escudo y cura a los demás Pero y no cura vida, ¿no? O sí No, son los escudos Eso es ¿En la isla Víafurgo? Sí En la parte de abajo Sí, aquí A veces de que la hayan cambiado No, pero yo digo en la propia isla Arriba Sí, sí, en la propia isla ¿En la propia isla hay? Sí ¿Vamos a la isla en dónde? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, vale Estaba pensando Estaba ahí una al otro No, pero lo han cambiado también, ¿no? Sí A lo mejor no hay O sea, voy a echarle un pizarro Joder, ahí No hay No, no hay Genial O sea, que sí estaba yendo bien Sí Solo que sube o baja No pasa Joder, pero a mí me quiere sonar que sí que había Corre, que viene la gente ya Estoy oyendo disparos Güell, qué pescaos, macho Disparos de por ahí? Sí Más cerca de lo que pensamos Bueno, pero si revivís al mismo tiempo O... Hostias Una grieta Sí, van a estar corriendo Corre, corre, corre Hay coche, hay coche, dale Vale Hay coche aquí Joder, parece que está viniendo Thanos y su ejército ¡Corre, corre! ¿Y ahora yo qué hago? Es un coche ahí, marca full Joder, no sé ni dónde está Madre mía, esto parece mal Para atrás, está por atrás Deberemos de estar más o menos Pero, pero, pero... A la derecha, Daria, la derecha Mierda, eh ¿Derecha? Mira, la ha muerto ¿Ves? Joder Joder Ya vienen hacia aquí Esta no se la esperan Pues nada, ha durado Jaime Pero Jaime, es que hay dos donde la nada, ¿no? A ver Te he marcado un coche antes, en azul No, no, no voy a ocupar Viste, dejo este coche y yo me cojo otro Aquí está el azul Ahí sí, sí, sí El FF Voy a por la tarjeta de Jaime Sí, vamos, por favor No, no, ya lo cojo yo Ahora, ahora Casi si disparan a uno, no disparan a otro Voy por abajo, Yuri, voy por abajo Por los chiles Por los chiles Creo que viene el tren Aquí hay uno Por el... A la Tufa, a la Tufa, a la Tufa A la Tufa, a la Tufa A la Tufa Es una muerta de... ¡Hostia! Sí, ¿no? No, no Estoy yendo a punto azul Espero que sea la última esperanza Tufa ¡Eh! ¡Joder! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Yuhuu! ¡Ey, bro, bro! ¡Yuhuu! ¡Joder, tío! ¡Qué tryhards, tú! Persiguiendo hasta... Hasta el último, eh No me dejan ni curar, eh Vale, estoy bebiendo Perfecto No me dejan ni No me dejan ni No me dejan ni ¡No me dejan! ¡Esta! ¡Sí, sí, bro! ¡Esta! ¡No me dejan! ¡Sempur! ¿Otro? ¿Otro? Quiense que hay un montón de botes No era el pejado porque había uno que me perseguía Si, a ti te han tocado la agente Tracker y a mi los botes Por el mejor, ¿no? Eh, aquí hay dos, para abrir la cámara A ver, ya abriría rápido, vería lo que hay dentro y nos vamos Si Porque la zona viene ya Vale, vale, vale Rápido, Daniel, ¡sal rápido! ¿Dónde viene? ¿Pero si hay que ir para curar? La booty Ya estará aquí, Dani Ya está aquí la guerra Ya está aquí la guerra Ostras, en la zona Vale, me pillamos aquí Hago salvo Estoy juntado ¿Hay coche? Eh, sí Donde reviví Sí hay uno Vale, cole, cole Rápido, ¡vas rápido! Mételo ahí, ahí está bien, eh Tienes que venir bajo la izquierda ¿Dónde? ¿Dónde? Joder Sube, sube Vamos a la siguiente zona, de ahí Están todos ahí ¿Dónde? Creo que aquí Una maiguita roca ¿Dónde estás aquí? Algo de disparos O, es el coche Es el coche No, es el coche, que tiene que pasar la ITV, me dejaron que los talpecios estaban malos. Por eso se han escuchado. Bueno, aquí estamos bien, ¿no? El paso de los termótiles. Eh, pues, literal. Ya, así no lo superamos. Ah, es verdad, botiquín, eh, me tengo que tomar. Eh, por arriba. No lo veo. ¿Qué dirección han tomado? ¿Lo veo? ¿Sí? O sea, están volando por ahí. Siguen volando. Vale. Ven aquí. A lo mejor van a revivir o algo. Tiene pinta, ¿no? Sí. Bueno, hay que revivir. No jodas. Mira, se lleva a otro trío por ahí. Sí, sí, sí. Nosotros estamos relativamente bien. Y encima no ando inicio. Ah, bueno, pero eso ya está. ¿Gente ahí? Sí. Hay otro más, eh, Dani. Claro, ya decía yo, digo, me suena que estoy yendo paso. Le he frenado un poco. Buena, Dios santo. Dios, yo mato a otro. Te rompo, te rompo. Te pago de uno. Te quedas matado. Ya, ya. Me perraída. Ostras. No, no quiero coger el coche. Vigilo espalda. Espalda a nadie. Sí. Quedan... Siguen quedando... Un trío, ¿no? Sí. Un 2 y un solitario. Van a revivir. Van a revivir. Sí. Sí, no entiendo. Que la zona viene. Mirba. ¿Pero qué pasa, macho? Joder. No recarga esta mierda. El de atrás es solitario. Vamos, vamos. Se viene a la zona. Corte, al corte. Muerto. Cuarto. Qué buena, eh. Muerto uno. Buena. Solo queda este pavo. Está tocando, está tocando. Ahora ya. Muerto. Muere ya. Muere ya. Está ahí, está ahí. Hostia. Tú que me matas, que me matas. No. No. Qué buena. Qué buena. Qué buena.